Una de las poblaciones vulnerables es la comunidad Yucpa, que se encuentra concentrada en el sector norte del municipio de Ocaña. Es por esto que se ha solicitado a la Administración Municipal la adecuación de un refugio para esta población indígena. Conversaciones tenidas con el alcalde municipal manifestaba a este despacho que la comunidad Yucpa, que es la comunidad que hace presencia, una etnia indígena que hace presencia en el municipio de Ocaña, se iban a brindar un tipo de garantías. Las garantías constaban, a través de la diócesis de Ocaña, poder trasladar esta comunidad y resguardarlas dentro del colegio antiguo Fátima, para poder así evitar algún tipo de contagio con esta población. A través de la Administración Municipal también hice un acompañamiento a la policía, donde se le brindó un tipo de alimentos, donde se le llevaron algunos almuerzos a esta población, para poder darle tranquilidad a esta etnia indígena y poder darle resguardo dentro del colegio. A la espera del traslado de esta comunidad a las antiguas instalaciones del Colegio Fátima, se encuentra la Personería Municipal para garantizar seguridad y protección a la población indígena ante la pandemia mundial del COVID-19.